Ayer me tocó limpieza de todas las colecciones, pero te quiero enseñar cómo me quedó la de Van Gogh. Porque ya creció muchísimo, que solamente destiné un espacio en el librero para ella. Libros, películas y el regalito que me dio un seguidor también. Ay, mira qué. Ay, se le puso un filtro. Aún le caben más cosas, tal vez más libros. Esta colección es mi bebé. Es lo primero que empecé a coleccionar de todo antes que de Disney.